Soy un delincuente, tengo mi cuarto llorando en gente... No, mentira, yo no soy delincuente, eso es la canción que dice así. Yo no soy delincuente, nada. Maestro, ¿cuándo va a reaccionar a setup de sus seguidores? Yo lo hice, loco, pero debería ser una versión nueva. Para el nuevo año ahora, para enero. En enero lo voy a hacer. Una versión actualizada. Vamos a aprovechar que estamos aquí. En la tienda de ropa, ahí vamos a cambiarnos de una vez. Que tengo mucho tiempo ya con este flow, tengo un par de días. Ok. Me fui a ir de Gucci, sin pensarlo. Los zapatos. Hmm. Maestro, ¿usted no extraña el virus en la ciudad? No, yo no. No, 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 no. ¿Y pa' qué? No, yo no extraño, eh. Yo no, no. ¿Cómo que virus, mijo? ¿Pa' qué yo quiero esa vaina? Eso es lo que era una tosedera. Virus y Anunnaki, eso era un bobo, loco. Yo no extraño nada de eso. Ni el virus, ni los Anunnaki, ni nadie, ni a nadie. Qué bueno que se fuen. Eso era un asal. A ver qué me pongo en los pies. A ver si me pongo unos Philly Plain. Unos Philly Plain. O una chancletica, sí. En cura. Una Gucci. O una chancletica, nae. Me salen una chancletica, pero nada. Eh, déjame ver más, cara. No sé ni qué más cara ponerme, loco. No sé ni qué más cara ponerme. Me gustaría una más cara que sea todo en uno. Maestro Joselito, uno de sus moderadores tiene su setup durísimo y bonito. Yo hablo con él siempre y él me mandó la foto de cómo lo tiene ahora. Y se superó el loco billete con alas. Bálvaro, qué duro. Joselito, qué duro. Yo no sabía que Joselito tenía ningún setup durísimo. Déjame ver qué más cara nos ponemos. Quiero una más cara que sea como una, todo en uno. Que sea una sola. Que yo no tenga que usar ni siquiera gorra para que me funcione. Como esta, pero más bacana. Una vaina bien. Déjame ver. Déjame ver cuál. Por ejemplo, esa negra está bien. No, no, eso no. Eso no. Es más, me quité. Vamos a ponernos, vamos para lo viejo tiempo. Me voy a poner una de tu un pañuelito en la boca, que ya esa casi nadie la usa. Ahí está. Que ya esa casi nadie la usa. Me puse un pañuelito en la boca. Nítido. En los zapatos. Me voy a cambiar los zapatos. ¿Dónde está el lower force one? Los croquis. Ahí está. En torso. Ese poloche está lindo, pero me gustaría. Bueno, negro. Ahí está heavy negro. Ya, pues es el flow. Digo, es el flow. Es el flow. Y digo, es el flow. Es el flow, gente. No se puede joder tanto. Ya, míralo ahí donde está. Sin fuñir mucho. Míralo ahí, mi líder. Míralo ahí. Ahí está. Y está en ese motor haciendo paquete. Déjame atracarlo. Oh, mire, que está pichado. Está pichado, oye. Déjame irme de aquí. Jim, ¿qué Jim? Yo creo que voy a armar la carrera ahora para recuperar mi cuarto. La carrera temprano, para que no se nos olvide. Que siempre la dejamos para tarde. Y nunca la hacemos. Entonces vamos a hacerla temprano. Para buscarme un par de pesos y seguir la rumba por ahí. Y después salir a buscar a la OTAN. Ejo. Ejo, ¿cómo estamos? ¿Qué es lo que? Estoy frío. Y nada, ¿qué te sabe? Qué bueno, qué bueno. Y Caneki, ¿terá por ahí? Yo estoy aquí. ¿Qué pasó? La carrera temprano. Vamos al mala. Vamos allá de una vez, entonces. ¿Usted me tiene los míos ahí? ¿Le puse una puerta allí? Sí, sí. Eso está ahí, eso está ahí. Pues sí, Flo. En ese X, déjame probarlo, a ver. Ojo, te puedo hacer una pregunta. Atado. ¿Eh? Atado, que tú quieras. Me fui a buscar el video y no lo encontré. De nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros diéramos una patada, nosotros le decimos pata, ¿verdad? Y nosotros tenemos pie. ¿Por qué se le dice patada? Si nosotros no tenemos pata y tenemos pie. Y no se le dice pie en nada. El lobo. What the fuck, ¿o qué onda que tú estás sacando esa pregunta? No, no, no. Yo aquí pensando. Pregunta que me vienen a las 12 de la noche. Los maestros me dijeron que mencionan mi setup aquí es DVD. Pensar mucho. Te está haciendo daño. No, pero es una duda que yo tengo. ¿Por qué nosotros hicimos patadas? Porque tú tienes dos patas. ¿Quién dijo que tú no tienes dos patas? Tú tienes dos patas. Las patas son la parte de abajo de los pies. Y que no se te olvide que tienes dos cuernos, ¿eh? Las patas las tienen los animales. No, eso es mentira. Tu mamá no te ha dicho, te voy a romper una pata si sigues jodiendo conmigo. Cojo, cojo, me he tratado un carro. Ajá, pero que yo soy el rencal ahora. Cojo rencal. No, no me lo compro. Yo se lo aprieto a tú el que lo necesite. Pero si gana, me tiene que dar un 25% de las ganancias. Ay, yo soy mamá de mancha. No me importa. No me importa. Este está bueno, gente, para correrlo. Estoy probando y este abre. Heavy, heavy. Saludo buena. Este es de tablet, Paco. Ay, no, vuela mucho. Tú ves, tú ves. Bobo. Bobo. Xavi, presidente. Heavy, heavy. No lo hay. ¿Cuál es el carro, gente? A la carrera. ¿Cuál es el carro de correr? Él está bueno, él está bueno, pero... Yo lo que no sé... En este tipo de subida y de bajada, hay que darle suave a los carros. Él es RQ7 la vaina. El GT3, dicen los Tigres, el Porsche. Y es verdad. Vamos a probar el GT3. Déjame buscarlo para probarlo. A ver si dobla bien y frena bien. Metele nitro que no andamos en sentimientos a apostar E80K en contra. Exacto. Ya. Tú ves, el loco mío le llegó. El loco mío le llegó. No, mi loco. Reacciona muy lento este carro. Él corre en reta, pero reacciona muy lento y dobla muy lento. Con este me dejan botado a mí. Tú estás loco. Me bregan feo con este, brother. ¿Quién será? ¿Quién será el GT500, gente? Se daña muy rápido. Hablando de dañarse muy rápido. Bueno, la gente está dañado. Vamos, pero vamos al malo de una vez. Yo me estoy preparando ya. De ayudar es para mí el Supra, pero por algo más. ¿Dónde es que nos vamos a juntar? En el taller del cojo, pues. El hueso. El hueso. Me presta uno que tenga brindad. Que tenga algo con los cales aún más. Ah, pues un pollo. Sí, sí. Me parece que... Maestro, ¿cómo pongo para que hable el bote? Así mismo. Como lo acabas de hacer, brother. ¿Compá, y con cuál es que yo voy a correr? ¿Cómo que yo lo voy a hacer, compá? Yo creo que sí, que es el RQ7, la vuelta. Porque el RQ7 es la subilla. Ay, ay. Es la subilla. Déjame ver cómo anda por aquí. Este es el plancha heavy, ¿verdad? Estable. Uy, eso es lo importante, que estable. Aquí en el taller del cojo. Aquí no hay nadie para la carrera, ¿eh? Ya tú, alante. Tú, güey. No se daña fácil. Que es lo importante. Que con par de hecho que así, cualquier otro carro. De una vez está humeando. Este no. Este aguanta pila. Déjame ver la bajada, cómo se comporta. Ahí, ahí, Bobo. Bobo. Ese es el indicado a mí, pero... Sí, este, este. Con un nitrico, con un par de vainitas. Este es el metable de toita. Ay. Este, mira, y no se daña por nada el mundo. Este, 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 ¿se va a volar, Maestro? Yo me vi en este, sí. Maestro. Váeme a apretar, Maestro. ¿Dónde voy a apretar? No, yo le voy a apretar una laja a ustedes ahora, Pérez. Maestro. Déjame hacer una última prueba de un carro, Pérez. ¿Dónde va a estar acá, se ve? Ahí, el Silvia está. Prueba el Supra, por favor. Es que el Supra se daña de una vez, loco, eh. Carrerita, carrerita. Voy pa' allá, voy pa' allá, voy pa' allá, voy pa' allá. No sabía cómo mandar para que hable el bot mi privacidad. Bobo, no, este no dobla, este no dobla. Cuando va rápido, este se plancha del piso, eh. Que no dobla nada. Entonces, está bobo, este. Tú ves. Está bobo, este. El Rx7 es la vuelta, gente, de todito. De todito el Rx7. Y el R8, no es que el R8 es lento, loco, en las rectas. Vamos a ver. El anterior mejor, mi bro, instalemos Nitro. Exactamente. ¿Qué es lo que? Es lo que ya hay. Este un flow, pero se daña de una vez. Mejor que este, no hay uno, pero se daña de una vez. El R8, pero... ¿Y este no es eso, amigo? Este es una vainita. Dame un segundo, espérate. Este es el mejor, el metable de todo. Me hace la carrera con la tableta. Mira cómo anda esta vaina, loco, mira. Sí, sí, con la tableta. Mira cómo es que esto anda, pero desde que tú chocas, te la bebiste, compadre. Si chocaste de una vez mismo. Manga ahora, mira, mira. Voy a chocar con una pared ahí, va a ver. Ah, pero aguantó. Tú ves, ya está humeando. Mira cómo está. No fuimos, entonces. RQ7, usamos el RQ7, ¿verdad? O usamos ese, cuidándolo, para no chocar. Mira cuál... Ok, espérate. Uno que compita, uno que compita. Ay, mira lo que hay aquí, la 200 balas. Vamos, tiene que llevarlo a arreglar. Dale. Ah, yo tengo un 370, pero no corre nada. No usé nitro para que no lo fundamos, ¿no? Dale, dale. Un 370, tú lo puedes preparar. Máretro, ¿qué usted tiene? Pásalo yo, ¿eh? Pásalo yo. Claro, está muy descontinuado ya, Máretro. Me gana cualquiera. ¿Cuál es que tú tienes? Máretro, vay, vay. Está ahí adentro. Este tengo. Gracias, Máretro. Descontinuado, ese rápido. ¿Ese? Ese de la liga del RQ7. Me gana cualquiera en ese. Prétenme uno. No, no, no. Yo le voy a dar por ciento y gano. Está bien, está bien. ¿Cuál le prestamos a él? El Supra, no. Déjenme ver cuál le presto. Yo voy a correr en este, Máretro, pero está dañado, mire. Está bobo, ese sí. Sácale un Civic SL, loco. Es que si le presto un carro de esos, me van a ganar. ¿Cuánto de mi auto llega en 200? Es que si yo le doy los carros más rápidos míos, me van a ganar. Damián, para el taller. Damián, ¿dónde tú estás, Damián? En 200.000. En 200.000 años. Damián. Antes de Cristo. Eso es para Drift. No sé. Damián, de parte de Heavy, Heavy, ¿dónde tú estás? Déjame ver. En Silvia, luego de lo preté en Silvia. En Silvia. Toma. Ve a fregarlo, ve. Gane. Dame la llave. Pérez. Pérez. Ya me tienes el vehículo más detrás. Sí, venga. Dame la llave. Cuidado mío para que me pase la llave, que no me la pasa después. Ya voy. El NSX para top. Guapo. El NSX está bueno. Lo que hay que saber es usar. Yo me atrevo a correr con él. Porque lo que hay que saber... No, él se pone... Se desestabiliza pila, loco. Rx7 la vuelta, gente. Verdad, no me dejen... No me dejen que convencerme de correr con otro. Rx7 la vuelta, compadre. Pero venga, maestro, busque el carro. Maestro, usted va a poder prender el Rx7, maestro. Dígale, si es la jeva suya, usted le manda la ubicación de la carrera para que caiga. O va a ir a buscar cuando lo tenga, pero venga, porque lo... Venga. Maestro, usted va a poder prender el Rx7 su. Por el Rx7, va a correr yo, maestro. Venga, va a correr con el Rx7. Venga, va a correr con el Rx7. Ahora sí, que es lo que... Un saludo, maestro. Bendiciones y éxito para usted. Un año y siete meses aquí, diario. Bendiciones. Baja, lo que duro es lo que hay, Joan. Un minuto. La goma sale en... 35. Ajá. Tengo que, entonces, alabar una cuanta ropa ahí. ¿Está bien? Dale, dale. Caneky siempre tengo olla. ¿Por qué tú tengo olla siempre, Caneky? No, es que yo tengo olla, es que yo siempre... Yo lo guardo todo en un suelo. Maestro, el examen de creativo se me bugeó y no puedo terminarlo. ¿Con quién puedo hablar para llenarlo de nuevo? Bobo. Digo, maestro. Me interesa tenerlo más en sucio. Un supercoche de eso, préstame de eso. Pues yo he apretado cuatro carros, ya no me quedan. ¿Cómo que no le quedan? Un Ferrari ahí, un Bugatti. ¿Un Ferrari? No, yo lo prendo un Ferrari. Pero vamos a hacer barrio, tú tienes carros que corren. ¿Qué leyes? ¿Para correr? Dios mío, mira esa máquina. ¿Para correr? ¿Cómo me dio muerto? Sí, para correr. No, no, no tengo carro para correr. Tú no tienes carro para correr. Tú no tienes Rx7. Tú no tienes vaina. ¿Y ese gemelo? Es que yo lo veo rarísimo. Pero vamos a reparárselo el carro, eso no importa. Ese es el componente que compre la ropa mía. Está dañado el carrito. Yo lo arreglo ahora y se lo apretan a por. ¡Qué bobote! Vamos a correr, vamos a correr. ¿Quién es que falda? Hay que por correr, bro conche. Con los carros míos que... Me van a ganar con mi propio carro, loco. ¡Qué pena! No, que loco le tienes que cobrar un 20% a todito. Claro, el que gane me tiene que dar una moña. Consigo los carros esos que se les salen los mufflers por afuera. ¿Esto no pierde por ningún lado? Con este. Sí, esos son. Esos son. Es el flow, es el flow. Es el mío. Ay, 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 ay. Mira lo que grabó el barco. Ay, mi madre. Ay, 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 ay. Es el mío. Es el mío. Es el mío. Y ese tubo de carro tan grande que tiene, compay, ese tubo tan grande. Se funde, dame a ver. Se puede correr con este, gente, ¿no? El que este carro no dobla casi. No, tú estás loco. Con este no se puede correr nada. No, con este no se corre, ¿no? No, con este no se corre, ¿no? Ese, ese tubo parece un salmene de 25 metros. Estamos con el gasolina también. Bárbaro, pero es lo que tú crees que yo soy. ¿Tiene gasolina usted? ¿Dónde está Topo? ¿Dónde está Topo? Llegando, ya estamos. ¿Cuánto te corre ese? ¿Eh? ¿Cuánto corre ese? Este corre, ¿qué es yo, muchachos? Yo tengo que rápido, yo no sé. Yo no me he puesto a medirlo, ¿no? Ah, déjame en cuánto hace el 0 a 100, déjame ver. En manos de un segundo. En 0,7 hace el 0 a 100. ¿Corre poco? No, no, él corre mucho. Mil décimas de ese. Maestro, pero no me va a conseguir un carrito de esos rápidos, así, Bugatti. ¿Pero va a correr? McLaren, sí, una vaina, así. Es que déjame ver. ¿Qué hago para correr? El cojo renta, car. El cojo renta, car. El cojo renta, car. No, no, ¿qué Bugatti? Mira, dame a Damián, que yo creo que Damián tiene alguno que te puede prestar. Ah, Damián, mira. Él tiene un i8. No, yo creo que me preste el verde. ¿Qué fue? ¿Tú vas a correr con ese? No, no, no. Ese, préstale el i8, Damián. Si gana, te tiene que dar un 25 de lo que gane. Exacto, yo te voy a dar un 25. Que se déjame. 25 trombando. Que se cargue. No, no, Topo, usted me ha decepcionado. Bueno. Me ha decepcionado. Pero lo hago. No. Es que tú, Black. Ya voy, que busque el vehículo, entonces. Ya, maestro, ya. ¿Por qué te busques? Que venga, porque yo lo estoy esperando. Me están pidiendo este carro a todo el mundo. Y no se lo ha dado porque estoy diciendo ese de Topo, ese de Topo, ese de Topo. Ese de Topo, ese es mío, ese es mío, ¿verdad? Porque yo lo voy a buscar el carro. Venga, buscálo y después usted va y busca a quien sea para salir de esto. Ya voy, ya voy, ya voy. Esa es la mujer que está buscando hoy. ¿Usted lo supo, maestro? Vamos a correr, vamos a correr, vamos a correr. Deja a esta mujer votada por ahí, maestro. Dígale que usted no está en ella. Y ahorita va y la voz. Canetti, Canetti. Velo ahí. Déjeme buscarme por aquí por el gimnasio, rápido, ¿eh? Voy, voy, voy. ¿Y qué pasó con el carro que tú tenías? No, no, no. Pero yo no lo creo. Y para allá. Guau. Dama, ¿cómo usted está? Estoy bien, ¿y usted? ¿Todo bien? ¿Quién quién es usted? Una persona. No, yo sé que usted es una persona, pero usted me parece como conocida. Le pido, le pido el respeto, maestro, por favor, maestro. Ya, está bien, déle para allá. No me daño lo que estoy haciendo, maestro. No, 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 no. ¿Y este caminamos ahora? Maestro, no, 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 no. Ya, pero también. Topo volvió con la que le pegó los cuernos. Que no, que no. No, maestro, maestro. Ya, ya, ya. Va a pegarle. A Topo le pegó los cuernos y volvió con ella. No, 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 no. Así tonto. Está juntando con el barito entonces. Me decisión. Ya. ¿Tú lo que? Acá tu teléfono. Ya vien. Por aquí, por el gimnasio, no te veo. Topo, así no, gente, así no, ¿verdad que no? Así no. Ya, pues. No, 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 diga por todo el mundo, no, no, no. No, 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 no. ¿Se pasé? Se fue con otro tipo y volvió con... Se van ya. Guau, pero qué... No, estaba esperando que la tableta o todo lo vayan. Guau. ¿Y qué pasó antes? Me voy a poner negro, gente, el carrito este. No. Lo dejamos así. Puede llegar a suelina, maestro. Ya, lo dejamos verle entonces. Roja mi bron. Lo dejamos verle. No. Ahí. Qué heavy suena. Diablo, pero qué vaina, eh. Qué heavy suena ese tulvo. ¿Y qué fue, maestro? Mi hijo, prétenme un carro, mí también, que me va a dejar pie a mí. Es que yo lo di todo ya. Ah, pero... Dele para afuera, tengo. Yo le he prestado uno, ahora está bien. Es a la mala, eh. Usted me quiere ganar de baratándome el carro ahora mismo. Dios mío Dicen pon el carro negro No gente Vamos a lo así ya Vamos a lo así Porque el negro se ve muy apagado En vez de ese colorcito O el de vivo Está heavy Ahí está ¿Usted es mecánico? ¿De cuánto va a ser De esta metro? Es que necesito Mejor este vehículo Que nos corre 170 ¿Tú tienes dinero? Para meterle pieza Por ejemplo un motor Y vaina sale caro No, si puedo trabajar Pero creo que no ¿Cuánto sale? Sale el motor Cuesta 200 mil 250 mil El motor El turbo cuesta 20 mil ¿De 25 mil está bien? ¿De 25 mil está bien? Con medio millón Tú lo pones a todo A heavy heavy ¿De 25 está bien? No, no, no Decirle de 40 ¿De 40? ¿De medio millón? Más o menos Como 500 Sí, medio millón Usted puede Déjame resolver un asunto Yo no tengo ensucio Pero dale Está todo de 40 ¿De qué? Pues la va Eso no es el problema Tú lo lavas Si me diste con esta A mí no Si me diste con esto Tuvo que pagarme el cojo Oye Oye ¿Qué ha hablado el cojo? ¿Tú no te acuerdas? Que yo le pagué a No, no, no Es verdad Él te pagó Pero ¿Por qué siempre Están ensuciosos? Yo no he dicho Que él no me pagó Pero que tuvo que pagarme tú Él siempre lo tiene sucio Y nunca te paga Mire maestro Venga Voy a apretar un carro Déjese de eso Yo no soy ladrón como tú Un segundo Está bien Vamos a ver todos los carros míos Corriendo Ay, pero con ese yo me voy Venga, abre ahí ¿Dónde vas a correr ustedes? Eh Va a correr en el motor tú Gracias, gracias Maestro ¿Dónde está ando maestro? Es de 40.000, eh Vamos pa' allí Pa' Pa' la Pa' el mar No, pa' allá Pa' el malecón ¿A dónde que vayan? Pa' el malecón Empieza pa' la playa Nidro Estamos nidro Nitro, nitro Pa' el malecón Pa' Álvaro Menor El Menor está creativo Tiene un chaleco Ligador, ligador El Menor 45.000 ¿Qué cuesta esto? Yo no tengo los cuartos Le dimos pa' allá Pa' el circuito ¿Cuándo empezó la otra? Eh, ¿dónde vas a ir? ¿El fin de la playa? Ya no he visto a esa gente Usted me dijo a mí ¿Cuál, cuál? Vamos de la playa Así que ese mejor es de la playa ¿Cuál gente, Menor? Usted sabe lo Lo que entregan ahí arriba ¿El qué? Lo que está en la feria, maestro De 5.000 pesos Estoy pasando hambre ¿De 5.000? No tengo que trabajar Ah, de aquí Del taller Lo que sea Mi patrón No, no Yo le pongo algo ahora Tranquilo Me quedan nada más 70.000 pesos en el banco Pero téngale Voy a dar 5.000 de ahí ¿Me quedan 70.000 pesos en el banco? Sí ¿En cuál es que tú andas? En el verde Es un i8 El casino Yo digo En verdad Que la vuelta Un poco tarde Pero seguro Cae de acá Mi patrón El carro está En En la tienda de ropa En la poluquería Ahí Yo creo que la del casino Está mejor En verdad En el garaje Que está en la poluquería Oíste Cerca del pute El nitro Gente Está bien Se lo voy a poner el nitro Está bien Si quieres Me puedes mandar la uvi Si quieres Marianín Tú me oyes Dale, dale Te la mando Te la mando Te la mando Cojo, ¿qué pasó? Está en la peluquería Que está cerca del pute El carro Dale, dale Dale, dale Dale, dale De acuerdo Vamos a correr En que ospita ¿Cómo, cómo? El menor El menor El menor dativo Necesito un gato Necesito un gato Que me levante el carro Con la cabeza ¿Eh? Ya se lo mandé El gato La dirección Ah, pero para que lo baje Con la cabeza A ver A la izquierda No, no, no Un tuneo con los tíos Tiene la vaina Dígame más o menos Donde Estaba el primer dealer De varito Que lo quitaron Aquí en la playa ¿Te acuerdas? Ah, ya, 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 ya ¿Cómo que están Eso y abajo? ¿Eh? ¿Cómo que están Eso y abajo? ¿El que es tu carro? Sí No sé, loco En verdad Este yo no me acuerdo Déjame ver Yo creo que lo están vendiendo Todavía Déjame entrar a la página De Joe Yo creo que Lo tienen ahí abajo De la vida Cotan más 300 Este carro No, este carro Cotaba como Ciento y pico Era, pero no No, ya no No lo venden ahí, ¿no? Porque hay uno Que se parece Que está ahí abajo También En el directo Aquí abajo Oh, ya Hey, que el agua Preso, loco Aquí Hablamos ahora, menor Dale, dale Ven, ven a correr Ven, tú no le dices Que la para, ve Ven a correr